Top 6 Belinda complace petición de Christian Nodal Así se arregló para pasar la Navidad en la playa con él Hola, les comento que la estrella del pop Belinda se esmeró para lucir espectacular esta Navidad con su novio Christian Nodal y con su familia El cantante de Regional Mexicano organizó algo muy especial y un viaje a la playa en Acapulco por lo que le pidió a su novia que se pusiera aún más bella Belinda cumplió las peticiones de Christian Nodal así que se arregló para verse divina en todo momento Días antes de que llegara la gran fecha Belinda mostró como su estilista la ayudó a conseguir el look perfecto y a probar diferentes estilos hasta encontrar el ideal La estrella del pop es una de las artistas más vanguardistas y sofisticadas pues constantemente la vemos atreviéndose a probar nuevos peinados, tonos de cabello y maquillajes para resaltar sus rasgos y su mirada Hace pocos días Belinda mostró mediante redes sociales que se hizo algunos arreglos en su cabello incluso cambiando su tono a un atrevido color azul claro y de nuevo lo volvió a hacer pues la estilista de la famosa compartió el proceso por el que pasó la cabellera de la cantante luciendo un estilo más natural y con ondas Belinda quería que todo saliera perfecto para su viaje a la playa con su novio Christian Nodal y su look no podía ser menos La joven enamorada compartió a través de sus historias de Instagram como su estilista de nombre Jessica Galván se encargó de que su cabellera luciera perfecta a pocos días de haberse hecho algunos retoques y ahora lleva un beachy hair que según la estilista imita los besos del sol que se llegan a crear con la exposición al sol y el mar La experta en técnicas de color compartió que le dio efectos oscuros a la cabellera de Belinda para que no pierda el contraste y su cabello esté protegido de la oxidación La intérprete de amor a primera vista y una mamacita expresó lo enamorada que quedó de su look Durante los últimos días Belinda ha sorprendido con su imagen pues compartió una foto en Instagram donde sus labios llamaron la atención pues lucieron más voluminosos e impactaron por su tamaño Algunos cuestionaron si la famosa se hizo algunos arreglitos quirúrgicos pero otros señalaron que todo fue un efecto del maquillaje así como las luces El reconocido estilista y maquillador Víctor Guadarrama fue el encargado de maquillar a Belinda y darle ese efecto tan especial a sus labios Está espectacular, es una belleza, una princesa, es solo el maquillaje, luce como una diosa Fueron algunas de las reacciones que los fans le dedicaron a Belinda en su publicación de Instagram Y bien, ¿qué te parece lo que Belinda eligió para pasar la Navidad con su novio? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos legendario Van Marco Antonio Rodríguez Alvarado Brett Ea Hanbar Paola Botino Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!